Con la visita de Papá Noel a los barrios de Malagón, sus paisanos dan la bienvenida a unas navidades mágicas y como nunca antes se habían dado en la localidad. A poco más de un día para la noche más especial del año, la figura más representativa de la Navidad ha repartido ilusión y regalos a los más pequeños de la casa que han esperado impaciente su llegada al pabellón multiusos Antigua Estación del Municipio. Caras de felicidad y alguna lágrima de emoción al verle tan de cerca. Para los próximos días se han programado una gran cantidad de actividades dirigidas a los protagonistas de esta época, los niños y las niñas. Hemos programado todas las navidades hacer actos para los niños, también para los mayores para que disfruten de la Navidad. Otro de los eventos que más afluencia de público genera en Malagón es Navilandia, una propuesta que se ha trasladado este año al pabellón con el objetivo de dar espacio a todos los malagoneros, castillos hinchables de todo tipo que han hecho las delicias de los más pequeños, aunque con alguna pega. A ver, está muy bien, pero viene mucha gente. Eso sí, la buena organización evita la aglomeración de gente. Como han puesto muchos castillos, las colas no se notan. Custodiados por una decena de monitores, los más pequeños de la casa lo han pasado en grande. Sí, es la primera vez que vengo y tengo ganas de saltar. A mí me parece bien que el ayuntamiento haya tenido esta idea y además que sea gratis para los niños me parece muy bien. Pues sí, algo divertido porque hay muchos niños y juegas. Es un sitio donde no hace frío en el aire y estás bien aquí. Está muy bien esto para los niños, para nosotras. Está muy bien, la verdad. Muy bien, está muy bien, está muy bien organizado. Y son unos castillos que te divierten, no son como todos. Mientras tanto, Santa Claus continuará este lunes su recorrido por las calles de Balagón repartiendo alegría y caramelos y Navilandia hará un pequeño parón para volver a retomar la actividad el día 28 de este mismo mes.